Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Contra la Ilegalidad, un especial periodístico que hace parte de la campaña Todos contra el Contrabando, liderado por la Federación Nacional de Departamentos, donde ustedes conocerán detalladamente no sólo cómo funciona el negocio de cigarrillos y licores de contrabando en el país y los rostros detrás de este mercado negro, sino también, y lo más importante, la lucha frontal de las autoridades para combatir este delito. También las historias de hombres y mujeres que han decidido pasarse al comercio legal y mejorar su calidad de vida. En medio de carreras y escondites bajo la zozobra de ser sorprendido por las autoridades, Lader Boorques, un pimpinero guajiro, pasó la mitad de su vida a orillas de esta carretera que comunica Maicao con Paraguachón, la frontera con Venezuela, y al lado y lado exhibe galones de gasolina de contrabando. No hubo una oportunidad antes de gemiancesto para yo estudiar y seguir adelante, y entonces pues la única forma de uno sobrevivir y uno apoyar a la familia económicamente es a raíz de este oficio, porque aquí en la Guajira, sobre todo aquí en Maicao, no hay una fuente de empleo, no hay fuente de empresa, no hay fuente de nada, el único sustento que tenemos es este. Una historia que se repite en cientos de familias, incluyendo las Guayú, como la de Viviana, que mantiene a sus cuatro hijos a punta de gasolina ilegal, pues diario puede vender entre 10 y 15 pimpinas, mientras que sus artesanías demoran un mes elaborándolas y el doble de tiempo para venderlas, pero eso sí, a bajo costo porque se han desvalorizado. Muchos de los pimpineros deben financiarse con préstamos gota a gota para comprar los galones, o ganarse la confianza de los distribuidores para que les fíen la gasolina que entran de forma ilegal al país. Ahora mismo, ahora mismo tengo 11 millones de pesos de deuda encima. En operativos de la DIAN, de la Policía Fiscal, pues se la han llevado, pero gracias a Dios yo deben de tener evidencia de que cuando me han agarrado a mí aquí en este puesto con combustible, nunca ha habido agresión ni de parte de ellos a mí ni de parte de mí a ellos. Cuando ustedes venían, yo sabía que no era con mi cimpina. Pero actualmente los enfrentamientos en plena vía pública quedaron en el pasado. Desde el 2012, la Federación Nacional de Departamentos lidera el programa Anticontrabando para mejorar las rentas departamentales. Y en su lucha para combatir este flagelo, se ha vinculado al programa de reconversión laboral creado por la Policía Fiscal y Aduanera para brindar a los más pequeños eslabones, capacitación y alternativas de empleo. Es de vital importancia lograr que la comunidad en general, a través de procesos de sensibilización, de capacitación y de pedagogía, lograr ser conscientes de que efectivamente este flagelo del contrabando está inundando a nuestro país. El compromiso es decidido por parte de la Federación Nacional de Departamentos, articulando con la Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN, que tienen competencias para lograr identificar y ubicar todo esto, el comercio ilícito y la falsificación de productos que tienen inundado nuestro mercado. Esto es el trabajo que se quiere hoy, sensibilizar, ayudar, involucrar la empresa privada, lo público y a estas personas que necesitan y están pidiendo a gritos, más que una lucha frontal que se les ayude y poder salir de lo ilegal. La oficina de renta, permanentemente, su función es combatir el contrabando. Aparte de eso, tenemos el apoyo con la Federación de Departamentos, que se establece, se realizan unos convenios. Ellos hacen un aporte, el departamento también hace un aporte y trabajamos conjuntamente. Sin duda, una ardua labor, ya que Maicao, la vitrina comercial de Colombia, no solamente evidencia en sus calles el contrabando de gasolina, sino de otros productos como cigarrillos y licores. Esos impuestos van destinados a la salud, primero que todo, y el tema del deporte, un 3%, y el resto se reparte en educación y otras actividades. Sin embargo, la disposición de los pimpineros y distribuidores de contrabando para hacerle el quite a la ilegalidad y mejorar su calidad de vida ha sido un paso enorme en esta lucha. El primer riesgo actualmente es de que uno se puede ir preso, mínimo que son 12 años. La otra, mira el sol que nos exponemos. La otra, a la misma muerte, porque en un momento de eso, carros encendidos, una chispa, se prende el carro y se puede uno quemar. Pero la ilegalidad no discrimina territorio, raza ni edad, pues don Víctor, con 70 años, fue incitado por los tentáculos del contrabando, no para vender gasolina, sino cigarrillos de procedencia ilegal, ya que en el departamento de Risaralda, donde ha pasado toda su vida, los contrabandistas le apuntan a otros productos. Yo vendía antes cigarrillos ilegal, porque me decían y me aconsejaban que daba más producción, había más plata. Pero ya por medio de la policía aduanera, me informaron, me dijeron, vea, esto, es posible que esto te cause problemas. Enseñándole acá cómo identificar el producto ilegal. Ya sabe a qué atenerse uno y cómo trabajar. Acepté la realidad de esto y eliminé este problema. ¿Démosle un cigarrillo que es legal? Se observa también que hay un desconocimiento total de la norma. Hay personas inclusive que creían que estar vendiendo cigarrillos de contrabando era lo más normal del mundo. Inclusive quienes manifiestan, no, es que siempre ha sido así. Cuando ellos se les ponen conocimiento lo que ha ocurrido, digamos, en otras seccionales del país, donde ya han habido capturas, donde se ha aplicado extinción de dominio. Pienso que ese temor ha generado en ellos como ese no más. Como don Víctor, que desde enero de este año decidió apostarle a la tranquilidad que le proporciona el comercio legal, luego de ser capacitado para identificar los cigarrillos ilegales y darse cuenta no solo de las consecuencias para él, sino para todos los colombianos. Trabajar uno con lo legal, si deja ganancias para el Estado, para la salud, para muchos beneficios que nos trae a nosotros mismos. El departamento ha dejado de percibir por impuesto al consumo, tanto de cigarrillos como de licores, alrededor de 1.500 millones de pesos anuales. Este año comparado con el año 2018, tenemos una reducción del 50% en contrabando, en licores y en cigarrillos. Y esto gracias a una labor de concientización con vendedores ambulantes y con chaceros, donde se les cuenta las consecuencias en temas de multas y sanciones. En este momento estamos por acá revisando la legalidad de los cigarrillitos. Vamos a realizar hoy nuevamente un operativo de campo, vamos a revisar bien los establecimientos, asegurarnos de que no tengan cigarrillo de contrabando, licor de contrabando o licor adulterado. Y gracias a la decisión que tomó, hoy se ha convertido en un abanderado de la legalidad para la comunidad de chaceros o vendedores ambulantes del Parque La Libertad en Pereira, a quienes con su testimonio inspira día a día. Para no vender cosas ilegales, como es el bazuco, la marihuana, el cigarrillo de contrabando, porque la calle es el sustento de nosotros. Al fin y al cabo, un negocio ilícito rentable para los grandes contrabandistas, pero de mucho riesgo y pocas ganancias para los eslabones más débiles, el colombiano de a pie, definitivamente un comercio que no paga. Definitivamente el contrabando de cigarrillos es un negocio que no paga. Desde la Ley Anticontrabando del 2015, las personas que incurran en este delito pueden ser condenadas, escuchen bien, a más de cuatro años de prisión. Hacemos una pausa y regresamos en segundos. Continuamos con Contra la ilegalidad. Vehículos doble fondo y hasta ambulancias repletas de cigarrillos de contrabando en lo que han encontrado las autoridades en diferentes vías del país, principalmente en La Guajira, departamento donde encontramos a Héctor, quien fue capturado por transportar más de 300 cajas de cigarrillos de contrabando. Él nos contó cómo se mueve este negocio ilegal. Ese día veníamos y como que ya sabían, salimos a la vía y ahí ya nos estaban esperando, nos salieron, nos capturaron, me capturaron y aquí ya tengo ya, voy para tres años ya. Quien habla es Héctor, como decidimos llamarlo, un hombre de aproximadamente 45 años que por transportar cigarrillos de contrabando en La Guajira fue condenado a nueve años de prisión. Yo traía 300 cajas de cigarrillos y 200 de licor. Me llamaban, me contrataban para hacer el viaje, yo nada más que hacía el viaje y adelante un vehículo y una moto que van avisando y eso, yo dije me están escoltando. Si la carga llegaba puntual, me pagaban millón 500, millón 200, aparte de los viáticos. Un negocio tentador para muchos, que ven en la ilegalidad una oportunidad laboral, pero que a futuro se convierte en su peor infierno. Usted sabe que estar preso no es bueno, yo pensaba que no era un delito y mire, donde estoy todo el tiempo, mi familia está allá, yo era el sustento de mi familia ahora, mi esposa y mis dos hijos son los que están ahora pagando el error este que cometí. Los cigarrillos ilegales entran a Colombia a través de puertos y aeropuertos, donde alteran la información de las mercancías para evitar el control aduanero y no pagar impuestos. Pero también ingresan los cigarrillos por las fronteras terrestres como objetos personales y las cargas mayores llegan por pasos clandestinos. El nivel de organización de las estructuras de contrabando no tiene nada que envidiarle al narcotráfico, son estructuras de alto volumen de inversión, aquí estamos hablando que un contenedor, que cuando entran 10 o 20 contenedores de cigarrillos son inversiones importantes, de 30 o 40 millones de dólares y para hacer eso lo protegen bajo estructuras de corrupción y estructuras de simulación muy bien montadas. Paraguay, Uruguay, China, India e Indonesia son los productores de los cigarrillos apetecidos por los contrabandistas para ingresar a Colombia de manera ilegal por su bajo costo, pues esas mercancías llegan al país con el fin de ser reexportadas al exterior, una operación que en la mayoría de casos no sucede. Ingresan cigarrillos de contrabando a través de la frontera con Venezuela, pero también ingresan a través de los puertos de la costa atlántica y de Buenaventura. Y esto de cigarrillo usualmente un buen porcentaje se queda para el consumo interno en ese mercado negro ilegal, especialmente en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, en el eje cafetero, en la misma costa atlántica, 35% del mercado ilícito de cigarrillo en Ecuador proviene de Colombia. Este es un cigarrillo incautado por el Grupo Operativo de Rentes, es de fabricación china. Vamos a ver qué marca tenemos aquí. Otra por. Nariño, por tener esta condición también de frontera y demás, es un departamento álgido. Y la lucha frontal desde la gobernación del departamento de Nariño frente al contrabando se da con este equipo de 34 personas. Una instrucción precisa, clara, de lucha contra el aguardiente adulterado, contra el contrabando de cigarrillos. Cuando la carga sale de los puertos, los contrabandistas la fragmentan para transportarla a través de trochas y se ingenian camuflajes para evadir los controles de las autoridades en el camino. Pero también hemos encontrado cigarrillos en las principales vías del país, especialmente en la costa atlántica, por ejemplo, en ambulancias. Han sido dos casos de ambulancias con dos conductores capturados y con dos ambulancias inmovilizadas y con aproximadamente 120.000 cajetillas de cigarrillo que hemos sorprendido por las vías especialmente de la costa atlántica procedentes de la Guajira. Lo más preocupante es la enorme cantidad de dinero que dejan de percibir los departamentos por el contrabando de cigarrillos y licores. Esos recursos, estamos hablando de una cifra de 3.1 billones de pesos en recursos, que eso significaría dejar de construir 14 hospitales completamente dotados, con una cobertura de 250 camas, cuyos beneficiarios sean aproximadamente 1.4 millones de personas. Una problemática que Carlos Adolfo Guzmán, vicepresidente de Coltabaco, Philip Morris, ve con preocupación. ¿Qué incidencia tiene el contrabando de cigarrillos en el país? El comercio ilícito de cigarrillos en Colombia se disparó en el año 2018. Alcanzó máximos históricos al ubicarse en un 25% del total del mercado. Del 2016 al 2018, el contrabando prácticamente se duplicó al registrar un crecimiento cercano al 92%, todo ello con base en las cifras ofrecidas por un estudio realizado por la firma Invamer. Además, el contrabando de cigarrillos golpea tanto a grandes como pequeñas industrias del comercio nacional por los precios que brinda al consumidor, que son imposibles de igualar. Mientras una cajetilla tiene un precio promedio de 5.200 pesos en el mercado legal, una cajetilla que se comercia de manera ilegal está alrededor de 2.700 pesos. Es evidente que el contrabando es un negocio tan fuerte y organizado como el narcotráfico, pues las estructuras criminales de los cigarrillos de contrabando operan igual que las mafias de la cocaína. El contrabando es el mecanismo de cierre del narcotráfico. Cuando un narcotraficante saca unos contenedores con cocaína fuera del país, lo que tiene son dólares en México o dólares en Estados Unidos o en España, y esos dólares debe regresarlos al país. Traerlos en maletas, con billetes, pues eso es poco eficiente y lo que hacen es que hacen un giro, simulan operaciones comerciales con Hong Kong y allá compran cigarrillos, compran electrodomésticos, compran textiles, compran eso, y repatrían ese capital, pero ya no en efectivo ni en cocaína, si los repatrían como mercancías de contrabando. El contrabando, un crimen invisible en la realidad de muchos, pero un cáncer diario para el país que debe convertirse en una prioridad para el Estado y así combatirlo al igual que el narcotráfico. Coltabaco ha trabajado de manera coordinada con la Federación Nacional de Departamentos, con la Policía Fiscal Aduanera, y efectivamente hemos firmado recientemente un acuerdo de cooperación técnica exclusivamente para la lucha contra el contrabando de cigarrillos en el país, por una suma para nada despreciable, cercana a los 200 millones de dólares. Este cigarrillo es un cigarrillo de contrabando, no está permitido para ser comercializado aquí. Se le hace la aprehensión del cigarrillo. Definitivamente un negocio que, al igual que el narcotráfico, deja grandes pérdidas económicas para el desarrollo del país y en muchos casos los eslabones más pequeños de esta cadena son víctimas por su desconocimiento frente al tema. Hacemos una pausa y regresamos en solo segundos. Continuamos con Contra la ilegalidad. Es muy común que la gran mayoría de vendedores ambulantes, tenderos y ciudadanos del común no conozcan cómo identificar los cigarrillos y licores de contrabando que encuentran en el mercado. Por eso la Federación Nacional de Departamentos, mediante grupos operativos en diferentes zonas del país, capacita no solo a estas personas, sino también a las autoridades para que este delito se detenga y así combatir el contrabando. Este cigarrillo es un cigarrillo de contrabando, no está permitido para ser comercializado aquí. Se le hace la aprehensión cigarrillo. Así son sorprendidos tenderos y vendedores ambulantes que comercian cigarrillos y licores de contrabando y adulterados. El licor adulterado es más que todo el aguardiente de horrones. Si tienes esa particularidad de que tú vueltas la botella, inmediatamente empiezas a ver las partículas flotando, mira. Una labor que llevan a cabo los 32 grupos operativos de los diferentes departamentos. Los grupos operativos son el alma para las Secretarías de Haciendas Departamentales, así como también en la lucha frontal contra el flagelo del contrabando. Estos son cigarrillos que no le pagan un solo centavo al departamento, plata que queda para los que lo comercializan. Estos grupos operativos precisamente adelantan procesos de fiscalización y control de licores, cervezas y cigarrillos en establecimientos de comercio. Desde muy temprano hasta altas horas de la noche, acompañamos a varios grupos operativos de diferentes departamentos que trabajan a lo largo y ancho del país para combatir el contrabando desde las regiones. En esta muestra inicial nos está arrojando un grado alcohilimétrico de 25.7, lo que quiere decir que es un licor adulterado, ya que el whisky o el par, por sus características, debe contener 40 grados alcohilimétricos. En estos momentos, pues encontramos decenas de este cigarrillo, obviamente cigarrillo que está de contrabando, que no tiene los pictogramas que deben de tener aquí en Colombia todos los cigarrillos legales. El cigarrillo legal debe incluir en el empaque frases de advertencia y pictogramas vigentes que deberán ocupar el 30% del área de las dos caras principales, enmarcadas en un borde negro de 2 milímetros. Los cigarrillos en Colombia deben de tener esta frase y esta fotografía para empezar por su legalidad. Segundo, vamos a verificar que en la cajetilla diga hecho en Colombia o producido para Colombia. Y a los cigarrillos de contrabando nunca nos van a traer eso. Pero estos grupos operativos no solo decomisan las mercancías de contrabando, Esto hace parte de la campaña, créame que sí. sino que también le apuestan a la sensibilización y capacitación de los colombianos para hacerle el quite a la ilegalidad y cortar el problema de raíz. Comenzando por los más pequeños, Quienes no están exentos de ser seducidos por los tentáculos de la ilegalidad. Sensibilizamos estudiantes para que tengan también en cuenta lo que significa obviamente los efectos del alcohol, cómo identificar un licor de contrabando, porque no solo es una afectación en lo que corresponde a las finanzas del departamento, sino también la afectación a la salud pública de todos los ciudadanos. Este escuadrón de la legalidad ha logrado dar golpes contundentes a las grandes estructuras del contrabando. Los resultados cada año son mayores. El departamento de Nariño, por ejemplo, en el 2016, tuvo al final del año cerca de 270 mil unidades decomisadas. El año 2018 pasamos a un poco más de 370 mil. Y el año 2019 la tendencia es que va a estar por encima de los decomisos que hicimos en el año 2018. El tema del contrabando y el adulterado es tan buen negocio que es muy difícil que usted, a pesar de tener resultados positivos, los pueda acabar. Una lucha que se ve reflejada en las bodegas de rentas de los departamentos que a su interior albergan cientos de cajetillas de cigarrillo ilegal, cajas de licor adulterado y de contrabando. Bueno, en este momento nos encontramos en la bodega de almacenamiento de la gobernación de Risaralda. Esta bodega fue construida con recursos del convenio del departamento de Risaralda con la Federación Nacional de Departamentos para poder guardar, custodiar aquí las aprehensiones que se realizan en el departamento. Nosotros aproximadamente en el año hacemos 1.200 operativos, de los cuales realizamos 38 mil o 39 mil visitas. No solamente el área urbana, como son las cabeceras municipales, también vamos a los corregimientos y veredas. Estos grupos operan tanto en establecimientos públicos como en las principales vías del país que intercomunican los departamentos, carreteras apetecidas por los contrabandistas para pasar cigarrillos y licores ilegales. Esta es una de las vías que se controla frente al impuesto al consumo por ser una de las vías nacionales que comunica Caldas con Pereira, que es la capital de Risaralda. Es decir, una vía que trae productos de Cundinamarca, donde se aprendieron más de 22 mil cajetillas de cigarrillos que venían camufladas dentro de tubos PVC para ser ilegalmente comercializados dentro de la capital caldense. Papi, no puedo hacer nada porque está en un procedimiento. Entonces vamos a proceder a hacer el acta para el cierre del establecimiento debido al proceso administrativo. Una problemática que se expande por cada rincón del país, pero que afortunadamente cuenta con la lucha de las autoridades y entidades competentes. Así que usted, no se deje engañar, compre y venda legal. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final a ustedes. Gracias por habernos acompañado en este especial Contra la ilegalidad de la campaña Todos contra el Contrabando en Colombia, liderada por la Federación Nacional de Departamentos. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!